Música Vamos a dar una vuelta por ahí. Tienen voces por ahí, de niños. Tienen hasta camas y todo. Vamos a hacer que verla. Pero aquí. ¿Tiene una placa allá, tú? Sí, bueno, una placa, sí, que tú. La placa también ha dejado de esta polla. Está para ocupársela, ¿eh? Está para ocupársela, ¿eh? Mira, una bota. Con el agua, cinco y dos. La bota está en la tierra. Una bota, un bombazo. ¿Dónde? Yo hacía esto. En el centro, ¿no está? Por eso hay que mostrarles. No tienes esa mierda, tío, que está llena de mierda, tío. Es un guarro. Mira. 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 Por aquí. Cuidado, mira. No son los cristales estos. Cuidado, ¿eh? Pasad por el lado. Se cae y se cae la cara y flipa. Mira, mira. Ha acabado la pena, molarlas, tío. ¿La tenía aquí? Esta era la cosa. Venga, para que salgan de la bolsa. Te golpean mucho, tío, pon pita la mirada. ¿Eh? Pon pita la mirada. O sea, a ver si se mueve, eh. ¿Eh? Pues yo he dicho, aunque estés dentro, te puedes fiar porque pueden moverse. Claro. ¿Hemos entrado por aquí? No. Hostia, aquí falta mucho el club. Hola. Pero aquí no hemos bajado, eh. Aquí no hemos venido. Vamos a ver. Esto se cae por ahí. Que ahí se va a poder bajar yendo por aquí. Mira esto, ven, ven aquí. Vamos a caer aquí abajo. Es esa, ¿no? Sí. Claro. Quiero. ¿Has cerrado bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no hay nada, no, 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 no. Eso no, no hay nada de interés. Sí, hay una bombilla ahí. Aquí se va, ahora, tu, a dónde querías pasar tú. Aquí está lo barode, tú. Ey, polo, tú. Que guapo, eh. J Fer resto te he tomado la sombra esa. Que sombra. Gran mía, de lo que he hecho con el móvil. Todo temblado y todo. Mira todo cuando te subes la sierra. Mira que guapo esto, la puerta esa. ¿No lo había visto tú este tío? No. Pues no entraba por aquí, aquí entraba el carro, y aquí arriba entraba el accidente, creo. Por aquí ya tienes que empezar a ver tostada de material. ¿Cómo se acaba esto? Mira esto es lo que tú querías bajar, vamos más abajo, eh. Oh, mira la parrilla, ¿tú no has visto? No. ¡Oh! Aquí montan la tienda, aquí hay más para abajo. Aquí hay más para abajo. Esto es a donde querías bajar tú, la jarra esa. Pero aquí hay más para abajo. Mira, la garra esa aquí va a pilar la garra. Cuidado aquí, agujero. Casi caes, eh. ¿Esta es la otra barra de barra de aquí o es la misma? La misma. Es la misma. Claro, por ahí. Cuidado ahí que ya tiene que hay. Los agujeros son los trabombos ahí de cerveza. Y aquí hay más. Y aquí hay más. En estas taquillas, tío. Mira, 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 mira. A ver que aquí un momento, cuando venga un pedo que va a huevo, te vayas. Me vuelas a huevo, ¿no? Me vuelas a huevo, ¿no? ¡Madre! ¡Bomba! ¡Muchillas! 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 Mira, mira aquí que taquillas, tú que locura. ¡Muchillas, taquillas! Mira, mira ese agujero, tú. Las cañerías. Madre, que se te queda pegado, tío. Sí, tío. A ver, alumbra. Otra bombona ahí. Y alumbra aquí, a ver, tío. Alumbra sobre ahí, mira. Ahí, mira. Y ahí, en el cuarto de ese estilo... Eso es aquí, mira. Toma, ya te pongo, tío. Eso es aquí. Mira, aquí hay zapatos. Sí, tío. Ahí, mira. Entra, entra. Están todas las ratas ahí, chaval. Madre, como puede. Joder, tío. Se ha quedado pegado, tú. Me joder. Sí. Sí. Pues aquí hay agotas, hombre. Sí. No, aquí hay agotas. Aquí. Aquí. Madre, ¿cómo se ha quedado? Una cerinquilla. No, pero es de medicina. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. Pues aquí hay agotas. ¿Por qué está quedado agotando? No. Pero por ahí, ¿tú? No tiene que hacer nada más para abajo. Aquí hay otra movida, aquí abajo. Con una puerta principal No da mierda Si, un señor Mierda Mierda, no son mierda Una poca Una poca Venta allí, venta allí Parece que hay como el garaje Toma, voy a hacer Es toda la morcilla Toma Qué apagada Es una piedra Es una piedra A ver que no tiene que pintura Ahí va todo, ¿eh? Nada mierda Puedes robar al agua de la pared No hay nada, tío No hay nada No hay nada, ¿qué hacemos? Tiene que estar canteando el niño Yo pienso que mejor salir de aquí para comer ¿Sabes? Hombre, aquí dentro ya están comiendo ya Como no fuera en el campo, pero fuera donde nadie no diga nada No, 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 no No hay supervivencia aquí en la caseta esta de aquí se va a abandonar y toma callitos con garbazos.